¿Qué es mejor? ¿Las macetas de barro o las macetas de plástico? Round one, fight! ¿Por qué tener una maceta de barro? Primero y principal, es un material muy común, es más ecológico que el plástico, en un punto. Muy resistente también, siempre y cuando se le dé el trato adecuado. El sol, los cambios, no te lo va a arruinar tanto. Uno de los grandes beneficios de las macetas de barro es que aíslas más, digamos, lo que son las raíces o lo que es el sustrato de las intermitencias climáticas que podemos encontrar. Y otro de sus beneficios es que es un material mucho más poroso, lo cual va a permitir una buena oxigenación y que se evapore más fácilmente el agua después de cada riego. Como te digo que era bueno que se evapore el agua, puede ser malo también, porque en algunas plantas que vos necesitas que guarden mucha humedad, te puede ser malo y vas a tener que estar regando más seguido, porque vos regás, se te evapora más fácil, al ser más poroso, se te va a evaporar más fácil. Entonces, para algunas plantas que necesitan mucha humedad y como estar siempre bien húmedas, esta maceta quizás no sea la más recomendada o tenés que estar atento y regar muy seguido. Otra desventaja es que son más pesadas que las de plástico. Y hoy en día también son un poco más caras que las de plástico. Y después tenemos la maceta de plástico, que mira, que cómodo. ¿Cuáles son las ventajas? Primero, es muy liviana. Me siento fuerte porque estoy levantando la maceta tan solo con un dedo. Son más económicas. Y después tenés una variedad de colores gigantes y calidades. Por ejemplo, esta es muy blanda, van a ver, esta se rompe mucho más fácil, el sol las va a ir agreteando, esta ya se está rajando, se van desgastando el color, retienen más la humedad, retienen más el agua. Y eso puede ser una ventaja y una desventaja. ¿Puede ser una ventaja? Porque si vos necesitás una planta que esté todo el tiempo el sustrato húmedo, que necesite más humedad, te van a servir. No aísla tanto la temperatura. Entonces cuando hace mucho calor la maceta se va a calentar mucho y eso también puede dañar las raíces y eso no es bueno para la planta. Después dentro de las de plástico, les decía, tenemos también otras que son de otro tipo de material. Es un plástico mucho más grueso. Son mucho más estéticas, quedan lindas. Así que bueno, te hice un pantallazo muy rápido de las macetas de barro, las macetas de plástico. Las dos pueden ser una buena opción, depende para qué planta, depende en qué lugar, depende la decoración, depende la calidad. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho. Nunca sé cómo despedirme, así que lo voy a hacer tomando unos mates. Gracias.